Tres meses antes de estos acontecimientos, en ese mismo barrio, una cálida noche de mayo sobre las 12, Tomás, un peón del campo que ocupaba una modesta vivienda cerca de la plaza, se disponía a acostarse, cuando escuchó ruidos en su puerta. Se sobresaltó, pero fue a abrir rápidamente para ver de qué se trataba. Entonces, una mujer que a duras penas se tenía en pie, cayó. Tomás la cogió antes de que llegara al suelo, la tomó en sus brazos, y entrando en la casa, la echó en el sofá, a la vez que decía muy asustado. Consuelo, ¿qué te pasa? Don Braulio me ha matado. Entonces, reparó en que la mujer tenía una herida por donde sangraba abundantemente. Al cogerla, la camisa de Tomás también se había manchado de sangre, pero en su nerviosismo, no se fijó en ello. Espera, voy a buscar al médico. Y salió corriendo a la calle dejando la puerta abierta. Corrió algunos metros, pero cuando iba por el centro de la plaza, una pareja de la Guardia Civil entraba a toda prisa por el otro extremo. ¡Alte ahí! ¡Ay! Dijeron los guardias que se acercaban hacia él, corriendo también. Nada más llegar a su lado, observaron la camisa de Tomás, empapada de sangre. Hay una chica herida en mi casa. Hay que llamar al médico. Ve a ver, le dijo un guardia al otro. Este terminó de cruzar la plaza, cruzó la calle y entró en casa de Tomás. Consuelo yacía ya muerta en el sofá. El guardia volvió rápidamente a la plaza. Está muerta. Los dos miraron entonces las manchas que Tomás llevaba en la camisa. Este siguió sus miradas y bajo la tenue luz que había en la calle, reparó él también en que tenía la ropa manchada de sangre. Y aterrado, exclamó. ¡Yo no la he matado! ¡Vamos! Y cogiéndolo cada uno por un brazo, caminaron rápidamente hacia el cuartelillo. Al mismo tiempo que esto ocurría en la plaza, desde un callejón oscuro muy próximo, un hombre observaba toda la escena. Y amparándose en esa oscuridad, retrocedió sigilosamente algunos pasos y desapareció por el lado opuesto a la plaza. Los guardias y Tomás pronto llegaron al cuartel. Lo metieron en un calabozo y ambos salieron, uno para buscar al médico, el otro para informar al sargento de lo que había ocurrido. Los dos llegaron al domicilio de Tomás al mismo tiempo, pero tras examinar el cadáver, el doctor solo pudo certificar su muerte, con una herida de arma blanca en el abdomen. Acto seguido, el sargento se personaba en el cuartelillo y entraba en el calabozo donde estaba Tomás. En aquel barrio, todos se conocían. ¿Por qué has hecho esto, Tomás? Yo no he hecho nada. Ha sido don Braulio. ¿Don Braulio? ¿Te has vuelto loco? Sí, te has vuelto loco. El cadáver estaba en tu casa. Mírate, todavía llevas la camisa manchada con su sangre. Y los guardias, además, debieron salir huyendo de allí. Yo no huía. Ibo a buscar al médico. ¡No te atrevas a gritar! Mira, ni siquiera voy a molestarme en interrogarte, porque te han cogido con las manos en la masa. Mañana, cuando llegue el juez de Sevilla, te cuentas a él tus mentiras. Y diciendo esto, el sargento salió hecho un basilisco y cerró dando un portazo. A la mañana siguiente, muy temprano, un hombre bajito y delgado, moreno, con gafas, entraba en el cuartelillo y preguntaba por el sargento. Este lo recibió enseguida. Disculpe, sargento, pero nos hemos enterado de que Tomás Valverde está aquí arrestado y quisiera hablar con él. No es posible verlo hasta que hable con el juez. Ya, pero sabe usted que don Braulio se preocupa mucho por sus trabajadores. Y Tomás no tiene familia aquí, ni nadie que se ocupe de él. Solo quiere interesarse por su estado. Y como capataz que soy, me ha enviado a mí a visitarlo. Mire, si el juez da su permiso, podrá verlo cuando lo haya interrogado. Sí, pero mientras no esté el juez, usted aquí es la máxima autoridad. Y don Braulio tiene mucho interés en saber de su estado de salud. Ya sabe usted que don Braulio hace mucho por esta comunidad. Dona dinero a la parroquia, da trabajo a los vecinos y, en fin, para un favor que le pide. Si usted accede a su petición, él sabrá recompensarlo convenientemente. Oiga, si don Braulio insinúa que aquí se maltrata a alguien, me ofende. Y si además insinúa que a mí se me puede sobornar, aún me ofende más. Y además, don Braulio no debería preocuparse tanto por él. ¿Por qué no? Mire, haga lo que quiera. Pero solo cinco minutos, ni uno más. Gracias, señor. ¿Por qué no? Bien, pues tú no digas nada de eso. ¿Cómo que no diga nada de eso? No. Don Braulio me ha mandado para decirte que te pagará un buen abogado. Siempre y cuando tú mantengas la boca cerrada. Y no digas nada de lo que te contara esa pobre muchacha antes de morir. ¿Y qué pretende don Braulio? ¿Que me cargue yo con el muerto? ¡Cállate, Tomás! ¡Cállate! ¿No ves que a ti también te conviene? Consuelo apareció muerto en tu casa. Todo el mundo ha visto cómo sacaban el cadáver de allí esta mañana. Hasta llevas todavía la ropa manchada con su sangre. ¿Quién te iba a creer? Además, recuerda que tu hija trabaja en Sevilla, en casa de don Braulio. ¿Qué clase de hombre es quien trae un mensaje así? Si yo no te hubiera traído el mensaje, te lo hubiera traído cualquier otro. Pero don Braulio ha confiado en mí y yo no quiero problemas. Pero si yo cuento lo que me dijo Consuelo anoche y usted dice que él le ha enviado a verme con esta amenaza, a los dos nos creerán o por lo menos habrá muchas dudas. Vamos, Tomás, por favor, que tengo familia. ¿Y yo qué, maldita sea? Te he dicho que no grites. Tomás, a ti se te está ofreciendo una salida, se te pagará un buen abogado. Pasarás algunos años en la cárcel, pero cuando salgas, don Braulio sabrá recompensarte muy bien. Podrás irte a América o a donde quieras y empezar una nueva vida. Y a ti también sabrá recompensarte para comprar tu silencio. Bueno, Tomás, tú eras. O unos años en la cárcel y una buena recompensa cuando salgas, o muchos años en la cárcel y la vida de tu hija. Concluyó el capataz de mal humor y llamó a la puerta. El guardia abrió y el capataz salió. Tomás se sentó en la cama desalentado y ocultando el rostro entre las manos, se echó a llorar. ¡Maldita sea!